Damos la bienvenida a los hermanos que se conectan por streaming. Supongo que deben ser unos cuantos, porque hoy falta un montón aquí. Hay cosas complejas para comprender, porque para nuestro modelo de iglesia, el salón, la reunión, tiene un peso importante. No para el Señor, probablemente, porque ni en la iglesia primitiva había reuniones en los salones, no había banda, no había uno que predicaba siempre. Siempre, nosotros organizamos la vida de Cristo y la metimos dentro de una estructura. Después, si le sacamos la estructura, pareciera que no hay evangelio. Pero el evangelio es una persona, es Cristo. Sigo, qué bondad. Hasta aquí nos trajo el Señor, un año más. Ay, Jesús, gracias. Gracias a Dios por la iglesia, por ustedes. No por el salón, aunque sirve a este fin, pero por la vida de cada uno. Porque detrás del rostro hay una persona que tiene un valor particular en Cristo y para Cristo. Caminamos todo el año en distintas situaciones, pero tomado de la mano de Dios. Es bueno que nos haya tomado Cristo, nos haya atraído a Él mismo. No un salón, a su persona. Es tan hermoso. Él. Lo amamos. Porque Él nos amó primero. Si no, ni nos hubiéramos dado cuenta. Yo he tenido en el último tiempo algunas reflexiones acerca del amor, de vivir en amor. Y hoy quiero volver a mencionar esto. En el pasado, la comprensión del amor de Dios es capaz, como ahora, un poco difícil de comprender. Pero el amor es lo que impulsó a Dios hacia una humanidad que lo había desechado. Que sacó a Dios del trono y puso al hombre. Y en todo caso, cuando nos acordamos de Dios, es para que Dios favorezca por sus decisiones al hombre que lo desechó del trono. Claro que Dios no se mueve porque nosotros lo movemos. pero sí el haber invertido este vector, el haber hecho que Dios sea para el hombre cuando realmente el hombre es para Dios. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. pero ¿cuántas, sobre todo en los últimos 70 años, cuántos valores se han perdido por no tener temor de Dios? Por no tener en cuenta lo que Dios estableció. simplemente por resolver problemas que el hombre ocasiona por causa de su propio pecado, pero no lo hace a través del sacrificio de Cristo, sino resuelve con la inmediatez la ley del divorcio y recasamiento, la ley del matrimonio igualitario, interrupción del embarazo. Hay tantas cosas que han sucedido que no tienen en cuenta Dios. Y nosotros estamos en ese torbellino, no practicamos algunas cosas extremas, pero otras. Dios dice a esa humanidad la amo tanto que como mi preocupación no es probar la culpa de esta gente, sino salvarlos de la culpa. Dio la vida del Hijo, entregó al Hijo a morir por los culpables, por nosotros. Entonces estableció principio que nosotros tenemos que enfocar. Cuando ahora uno tiene que pensar cómo amar a alguien y habla de la comprensión del amor de Dios, no hay justificativo en decir no lo amo porque no hace lo que corresponde. porque ese amor, el amor del Señor, el amor del Padre, de Dios, fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Primera de Corintios, el apóstol Pablo dice que si yo me muevo por el ejercicio de los dones, hablo lenguas angélicas y humanas, pero no tengo ese amor, soy como un símbolo que retiñe y un metal que resuena y si entiendo los misterios y las profecías y todas las ciencias y no tengo amor, no soy nada. Digo, este es el nivel de medida que Dios nos pone. esto es lo que Dios quiere de los que le seguimos, los que lo amamos a Él y cuando los fariseos vinieron y le dijeron el primer mandamiento ¿cuál es? Él dijo oye Israel, el Señor tu Dios uno es y ¿qué había que hacer con Dios? Amarlo con todo el corazón toda la mente, todas las fuerzas y después dijo y a tu prójimo como a ti mismo porque a Dios es más fácil amarlo pero de pronto Dios te pide que me ames a mí ¡oh! eso es terrible y a mí me pide que te ame a ti no, eso es buenísimo pero tenemos que comprender cuál es la mirada de Dios porque Él fue el único que pudo resolver el pecado y lo resolvió muriendo por los pecadores no por quienes teníamos algún merecimiento ya el proverbio decía todo camino del hombre es recto en su propia opinión pero Jehová pesa los corazones yo me formé en un medio tan sincrético un medio tan errático donde la preocupación era no fumar no no beber alcohol en demasía ¿y qué es lo que Dios espera de la iglesia? pues la iglesia tiene que tener la característica de la naturaleza de Cristo tiene que expresar la naturaleza de Cristo que es esencialmente amor Dios es amor no solo tiene amor ahora si la iglesia expresa el amor de Cristo lo primero que tiene que mostrar es interés a los que se aproximan no los que entran al salón Dios no ve la iglesia como el salón donde nos reunimos sino como los miembros del cuerpo que el Espíritu Santo bautiza como Él quiere Dios ve la realidad de la iglesia entonces Jesús Jesús se animó a decir después del amor que hay que tener con todo a Dios dijo y a tu prójimo como a ti mismo y el religioso que estaba con Él el judío que estaba con Él trató de eludir tal vez como nosotros la responsabilidad de amar porque amar cuesta al Señor le costó la vida al Padre le costó la vida del Hijo amar no es gratis Dios mostró su amor para con nosotros dice Romano en que siendo aún nosotros pecadores a su tiempo Cristo murió por nosotros entonces Dios ve en la realidad de la iglesia y lo que nos da es un año nuevo tiempo un tiempo en el que todavía no nos equivocamos un tiempo como una oportunidad inédita de expresar la vida de Cristo su naturaleza a todo lo que se nos acerca en consideración en cuidado en misericordia en el acercamiento de nuestro corazón a la miseria del que lo requiere y eso es la medida que Dios va a esperar de nosotros porque si hablamos lenguas angélicas y humanas y no tenemos amor somos como un metal que hace ruido pues lo que hace Dios que ya derramó el amor de Cristo en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado lo que hace Dios es darnos tiempo para que a partir de la negación de nosotros mismos no solo cumplamos con un deber con una fórmula sino que tengamos la disposición de dar la vida por quien lo único que tiene es necesidad de salvación necesidad de que Dios ponga su mirada en él y entonces Jesús relató esto que les voy a leer de Lucas del Evangelio según San Lucas Lucas era un médico no era discípulo directo de Cristo es un historiador mejor preparado intelectualmente pero un recopilador de las cosas que hizo Jesús Lucas 10 30 dice respondiendo Jesús dijo un hombre descendía de Jerusalén a Jerico y cayó en manos de ladrones los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo ¿por qué dijo anotado que viéndole pasó de largo viéndole vio que estaba ahí medio muerto que era una víctima de algunos que usaron de violencia para dañarlo y sacarle lo que tenía y viéndole pasó de largo ¿y quién era que lo vio y pasó de largo un sacerdote y es capaz que uno lo deja y pasa de largo porque iba para el salón iba para el templo a ofrecer un servicio de culto y así mismo un levita uno de la tribu de Leví que estaba consagrado al servicio del templo llegando cerca de aquel lugar y viéndole ¿qué hizo? pasó de largo pero un samaritano ¿por qué eligió un samaritano? un samaritano no era alguien de quien se esperase un gesto importante un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia esto cambia todo lo vio y se conmovió su corazón se acercó a la miseria de este hombre esa es la misericordia el corazón que acuerda con la miseria del otro vendo sus heridas después si leen el párrafo ya lo conocen lo he hablado yo mismo otra vez pero ¿cuál es nuestra actitud cuando vemos a alguien con necesidad? imaginemos si la iglesia en vez de pensar en eventos esfuerzos evangelísticos todas esas cosas que fabricamos sencillamente ama presta atención se preocupa por el otro y no lo resuelve esto la sistematización del asistencialismo no es nada más que dar de comer al hambriento nosotros durante años dimos de comer al hambriento sin interpretar el amor de Cristo por el hambriento hay que prestar atención no solamente llenar el estómago sentíenme lo que digo la preocupación por lo que nos rodea eso es lo que Jesús estaba planteando no es un sistema es salir del espacio de la indiferencia del egoísmo para hacer lo que hace Jesús Jesús prestando atención acercando su corazón al que lo necesita se viene Dios y dice bueno está bien termina el año y no le salió tan bien saben lo que voy a hacer con ustedes les voy a dar un año nuevo un año repleto de días en los cuales van a poder amar a todos los que se nos acercan y yo ¿yo saben cuántas cosas nos ahorraríamos si la iglesia ama a través de cada uno de sus miembros? pues si hay algo que ocurre es eso la gente necesita que se le preste atención cuando Jesús salió de Jericó con toda esa gente rodeándolo y el ciego Bartimeo gritó Jesús hijo de David ten misericordia de mí los que estaban ahí le mandaban que callase el único que mandó llamarle ¿quién fue? Jesús Jesús dijo a vos díganle que venga y cuando vino le dijo ¿qué querés que te haga? es un poco diferente a nosotros Jesús ¿no? sin embargo nosotros somos los que dejó en la tierra para hacer lo que él hace es imprescindible que la iglesia exprese la vida de Cristo imprescindible digo menos mal menos mal que Pedro no tenía monedas cuando entró al pórtico de la hermosa menos mal si no le hubiera dado una moneda pero no tenía nada le tuvo que dar Cristo la gente necesita a Cristo y él es en nosotros la esperanza de gloria Cristo en nosotros es la esperanza de gloria no es dogmatismo es definición descripción de lo que Dios ha hecho en la iglesia con nuestra vida es imprescindible Cristo en nosotros la esperanza de gloria entonces la gente puede percibir a Cristo en cada uno sería por lo menos la manera más eficaz de ser la luz del mundo yo quiero compartir esto esto es capaz que lo dije muchísimas veces pero la iglesia fue llamada a esto y nosotros no nos tenemos que conformar con ser intérpretes intelectuales de una religión sino con que la naturaleza que nos fue impartido impartida perdón se pueda expresar en libertad derribando todas las barreras la del egoísmo la de las ocupaciones y dedicándonos a amar en total libertad adentro de los cuerpos que se nos acercan hay personas que necesitan el amor de Dios y lo que Dios dejó para revelar ese amor es la iglesia y es capaz que uno no se da cuenta y no estamos tan ocupados en tantas cosas y nos cuesta detenernos para prestar atención en alguien o es capaz que creemos que no tenemos para dar pero lo que la gente verdaderamente necesita si es lo que tenemos para dar es Cristo el Cristo que es poderoso para hacer en todas las cosas ustedes conocen lo que dice más abundantemente de lo que pedimos o entendemos amén no me convenció ni un poquito había un hombre que yo no lo conocía que no me llamaba él me llamaba la hermana para decirme que la la sobrina tenía un diagnóstico confuso de esquizofrenia me decía que giraba su cuello a vuelta la cabeza me hablaba del exorcista realmente era una una cosa pobrecita claro estaban todos aterrados en la casa me decía que así que yo él quiere verlo usted mi hermano pero por qué su hermano y por qué bueno él necesita resolver esto y quiere que usted la vea yo la verdad estoy viejo para los escándalos digo no sé qué es lo que tiene pero sí sé que la autoridad sobre los hijos están los padres y si el padre le daba la autoridad de la vida de la hija a Cristo algo iba a ocurrir así que fue un asedio esta semana me llamaba me llamaba me llamaba y digo bueno venga qué sé yo se vino para casa y ayer estuve con él y oramos juntos y cuando fue porque la habían tenido que internar porque era muy violenta la chica rompía todo me dijo es otra persona como me dijeron una vez en Uruguay por un milagro que había ocurrido creer o reventar Dios hace hace más yo la verdad ni tenía tanta expectativa pero Dios es verdad y está en nosotros y está en nosotros la esperanza de gloria Cristo digo cómo se puede hacer y ya este año lo cursamos ya está estamos en el último día anteúltimo ya salimos campeones del mundo ya ¿qué va a pasar con Cristo contigo y con los que te rodean en el tiempo que Él va a poner en tu mano? esto es lo importante ¿qué es lo que va a ocurrir? vamos a revelar a Cristo digo es capaz que estamos haciendo un montón de cosas buenas pero hay una que no es buena es la mejor es la expresión de la vida de Cristo en todo lo que hagamos para que la gente pueda ver a Cristo en nosotros esa es la verdad pero esto es serio porque es la palabra que nos va a medir algunos dicen no pero yo amo pero no tengo tiempo y bueno qué sé yo cada uno va a poder dar su propia explicación pero de lo que estoy seguro que si la iglesia en general hace esto en lo particular hace esto la iglesia va a ser gloriosa porque va a mostrar lo que Cristo hizo dejarlo todo para ir al otro al que no lo merecía hay un mensaje en Apocalipsis en los capítulos dos y tres que ahí se mencionan siete iglesias por localidades empieza con Éfeso termina con Filadelfia y cada una tiene su particularidad pero digo una cuestión importante ninguna de las siete iglesias tenía de sí un pensamiento acertado Éfeso que es la primera tenía un problema ¿cuál es el problema de Éfeso? perdió el primer amor y no se dio cuenta el primer amor tiene un un toque de ingenuidad yo cuando me convertí hasta idealicé la iglesia después claro viste va pasando el tiempo y uno ve que la iglesia está hecha con gente como yo y como tú pero no se había dado cuenta y Dios le dijo mira arrepentite acordate de donde te caíste y hace tus primeras horas y pero si seas ingenuo en una de esas me engañan y me sacan ventaja más o menos como a Jesús que lo mataron los que Él vino a salvar estará mal eso ¿y qué hace Dios? te da tiempo un tiempo en el que podés hacer lo mismo que hiciste nada poco mucho pero pone tiempo en la mano y te dice esto es lo que me espero de vos la expresión de la vida de Cristo porque Él es la luz del mundo y ahora la luz del mundo ¿quién es? nosotros somos la luz del mundo ¿amén? así dice Mateo 5 una luz que alumbre en medio de un mundo que está en tinieblas no sólo porque no se droga sino porque en vez de proveerse para sí da la vida por el otro Jesús no tomó la cruz únicamente en el monte Calvario Él tomó la cruz en proyección cuando se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo por eso dice Pablo a la iglesia de Filipenses de los Filipenses que en nosotros tiene que haber ese sentir que hubo en Cristo no hay manera de esquivar este principio que Dios estableció para la iglesia y esa es la medida que Dios espera de nosotros despojarse está bien por quien no lo merece está bien es lo que Dios hizo por ti y por mí y eso salva la organización no siempre salva y qué va a hacer Dios contigo y conmigo me da 2023 2023 no no solamente propone un gobierno más de derecha o de izquierda que mejore un poco la economía ustedes creen que si mejora la economía del país si hay menos inflación si se estabiliza el dólar si en vez de haber 10 tipos de cambio ponemos uno solo ustedes creen que el valor de nuestro país va a modificar yo digo algo que dijo Jesús la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee y nosotros no tenemos la ambición como un pecado capital pero hay que ver donde está nuestro tesoro está nuestro corazón eso no va a resolver el gran problema de la humanidad lo único que puede resolver el problema de la humanidad es Cristo y es Cristo en nosotros la esperanza de gloria y que va a ser Dios lo pregunto ya por quinta vez te va a dar tiempo un día más 10 días un año hablo de 2023 porque en 2023 veo tanto sincretismo en la política tantas discusiones digo menos mal que ninguno de ellos tiene la razón el que tiene la razón y la verdad es Cristo y es Cristo en nosotros la esperanza de gloria entonces tenemos que llenar todo de Cristo pasan siglos de fracasos en un mundo ético y moralmente derrumbado y las discusiones de la gente son para ver cómo gana más plata cómo le cobran menos impuestos la única solución del mundo la tiene en la iglesia es Cristo es Cristo te gustaría que oremos ahora y le digas al Señor yo quiero hacerlo en vez de explicar que vos no podés decirle es capaz todo lo puedo en Cristo que nos fortalece la iglesia lo usa para hablar de cosas mágicas ¿no? todos podemos amar todos todos podemos traducir el amor en prestar atención en ser librados de la indiferencia o en salir del centro de la preocupación lo más importante no es lo que me pasa a mí eso lo resuelve Cristo para que yo pueda ocuparme de lo que le pasa a mi prójimo ¿cierto? bueno nos ponemos de pie para orar solo los que quieren decirle al Señor Señor gracias por tu infinita entrañable misericordia poner tu mirada en nosotros fue algo maravilloso Señor queremos expresar tu naturaleza tu vida en un mundo que realmente lo único que necesita es Cristo Cristo es la verdad para la gente que vive engañada extraviada encontrar el camino para la gente que vive extraviada probando en distintas direcciones sin saber a dónde ir Cristo es la vida para un mundo que está en muerte Señor terrible se respira se come pero una existencia sin contenidos no expresa lo que Dios quiere para su creación enseñanos a revelar a Cristo Señor enseñanos el Cristo que es en nosotros la esperanza de gloria Señor libranos del temor de compartir la verdad rodeados de un mundo que grita la mentira como si la conociera bien gracias gracias por darnos tiempo Señor permitinos usar este tiempo para que toda la tierra sea llena del conocimiento de tu gloria así como las aguas cubren el mar miren los hogares Señor por este y mí los que están conectados gracias por la vida derramada entre tu pueblo te adoramos por Cristo Jesús Señor y todos decimos amén 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 despedimos a los hermanos que estaban conectados por streaming deseándoles el más feliz año nuevo de tu pueblo Gracias por ver el video